Sí, a última hora conseguimos concretar este partido, que necesitábamos dos estímulos esta semana y ha habido cambio de planes durante la semana. Y bueno, es un partido muy exigente, donde el rival nos ha apretado, donde nos ha costado, seguramente por el nivel de ellos y también por ese dibujo peculiar que tienen, que por momentos nos ha costado interpretar y se trata de eso, de enfrentarnos a diferentes rivales, a diferentes estructuras también, eso nos hace mejores y hemos dado un paso más. Sí, por eso es importante jugar dos partidos esta semana, porque ya ha habido gente que ha hecho 90, otros 70 y queremos ya alargar un poco esos minutos de calidad y era lo que tocaba y en ese aspecto vamos a ver lo que tiene Cote, pero los demás han aguantado bien y es algo que necesitábamos también de cara a ese inicio de liga, que necesitaremos estar a tope. Sí, sobre todo veo un grupo muy comprometido, que tenemos muchas ganas de entrenar, de trabajar, de aprender, de somos solidarios, tenemos muy buena actitud y eso es lo más importante. Luego lo otro, pues bueno, a mí me tocará acertar, a ellos estar finos también y todos tendremos que estar a nuestro mejor nivel para conseguir los objetivos, pero con esta predisposición yo creo que todo es más fácil.